La población cada vez es más consciente que debemos cuidarnos, que debemos mantenerlo lo mejor posible y nuestro trabajo para ellos es esencial. Empecé hace tres años, estoy en el proyecto desde que comenzamos y es fenomenal porque me han ido dando más oportunidades, me han ido dando más asignaturas. Esto es un gigante donde hay un sinfín de posibilidades y a partir de ahí vas ocupándote de más cosas, de más cargos y de más posibilidades. Me vine para acá sin pensarlo y la verdad es que estoy encantado. Gente que tiene negocios, gente que tiene otros trabajos y sin embargo gracias a los recursos y a las posibilidades que le da la Universidad Isabel I pueda adaptar esos estudios y esa formación a su vida. Ahora mismo, sobre todo en el ámbito empresarial, cada día se es más consciente de que para un mejor rendimiento de los trabajadores es bueno incorporar programas de salud en relación con la actividad física. Todos rendimos mejor cuando estamos mejor, tanto de cuerpo y de mente. De hecho, tenemos el primer grado en Ciencias de Actividad Física del Deporte de manera semipresencial, online y es algo totalmente innovador, algo totalmente diferente. Fui deportista desde pequeñito, eso se lo debo a mis padres, que estoy muy agradecido por ello y de repente un día ves a alguien que te llama la atención, que te dicen que es profesor de Educación Física, que está relacionado con este ámbito y entonces empiezas a interesarte. Teniendo un padre profesor de Universidad con 35 años de experiencia, cuando le enseñé la plataforma y las posibilidades que tenía la Universidad, se quedó entusiasmado. Al principio se quedó parado porque no sabía ni tan siquiera que se podían hacer las cosas que hacemos en realidad. Es difícil todavía saber las posibilidades que tenemos, sin lugar a dudas las posibilidades son muy buenas y se están abriendo nuevos caminos. Tienes una manera de dirigirte a ellos, que es de manera general, a todo el aula, a toda la clase, pero también de una manera personalizada. A un alumno que lo estuviera pensando, sin lugar a dudas que se uniera, que se viniera con nosotros, que se uniera a la familia de la Isabel, porque sin duda es una gran oportunidad. Yo es una gran oportunidad y lo creo de verdad. Música